¡Hola amigos del canal Random! Como podéis ver sigo afónico, pero bueno, no os preocupéis porque la película de hoy no hace falta cabrearse para ver todos los errores que tiene. Hoy le toca a... The Amazing Spider-Man. ¡Dentro vídeo! Como siempre, Peter es un pobre chaval al que sus compañeros le hacen bullying. A Peter le hacen bullying porque tiene errores de continuidad. Aquí clava la foto con la mano izquierda y aquí con la derecha. Las chicas intentan aprovecharse de él y los profesores no le dejan pasar ni una. Pues porque tiene errores de continuidad todo el tiempo, ya te lo dije antes. Mira, el monopatín en la mano derecha y ahora en la izquierda. ¡Spiderman tiene bugs! Flash Thompson es el matón del lugar y le pide a Peter que tome una foto. Pero Peter se revela y Flash le pega por eso. ¡Y porque sigue teniendo errores de continuidad! ¡Aquí lleva la mochila y el monopatín! ¡Y aquí han desaparecido! Peter encuentra en el sótano un maletín que perteneció a su padre y dentro de él hay una foto con el Dr. Connors. Parece que los tíos de Peter Continuidad Parker habían escondido el maletín. Así que Peter se lo lleva, pero no sin antes meter y sacar la foto entre plano y plano. Peter descubre un compartimento secreto en el maletín con unos documentos. Pero su tío toca la puerta. Vamos, que seguro que llamó a la puerta porque pensaba que Peter estaba ahí dándole al manubrio. Vemos que pone un cubo de Rubik en la mesa de Peter. Y luego vemos que el cubo está en el otro lado. Así es más difícil resolverlo. Si no lo encuentras, no lo aciertas. Peter se infiltra entre un grupo de estudiantes y casualmente el grupo lo dirige Wen. También es casualidad que choque con una persona que lleve un documento con el mismo logotipo que los de su padre. ¡Ah! A Peter le pica una araña y sale del edificio con su mochila y monopatín que, por cierto, habían desaparecido antes. Peter se queda dormido en el metro y viene un gracioso que le pone una botella encima. Peter tiene errores de continuidad hasta durmiendo. Aquí vemos que hay algo detrás de su cabeza. ¡Pero aquí no! ¡Para ya, chaval, que me estás poniendo de una mala hostia increíble, coño! Tras humillar a Flash Thompson, además de romper el tablero y el aro, parece que van a castigarlo, pero interviene su tío. Su tío reconoce a la rubia y le dice que Peter Pajas la tiene de fondo de pantalla. La chica parece que se pone tan nerviosa que la carpeta que lleva cambia de posición varias veces. Pues como siempre, matan al tío Ben. El pobre nunca se libra. ¡Pin Pinelo lloró cuando lo mataron! ¡Ja, ja! ¡Qué pringao! Peter Parker busca al asesino de su tío, pero se equivoca de persona. Cuando va a irse de allí, el techo se derrumba y Peter cae. Vemos que cuando ves a la lona, caen sobre él varios tablones de madera, pero desaparecen, pues porque sí. Es su cultura y hay que respetarla. Tras casi una hora de película, por fin podemos ver a Spider-Man. El cual sigue empeñado en encontrar al asesino de su tío, pero sigue equivocándose maleante. Con traje o sin traje, este chaval sigue con sus errores de continuidad. ¿Tan difícil es que de una toma a otra tenga los brazos en la misma posición? Gwen intenta hablar con Peter para invitarle a cenar a su casa, y se da cuenta de que tiene muchos golpes en la cara y un ojo morado. Y nosotros de lo que nos damos cuenta es que se quita los auriculares, pero en la siguiente toma aún tiene uno puesto. ¡Realismo! Al tiempo que Peter cena en casa de Gwen, el Doctor Cono se ha inyectado un suero en el muñón con el que pretende que crezca su brazo. Pero pasemos del Doctor por ahora. Peter discute con el padre de Gwen, y sale fuera con la chica a tomar el aire. Mientras vemos que tiene el superpoder de que le aparezca una cazadora encima. El Doctor Cono se ha sufrido una extraña mutación que lo convierte en algo parecido a un lagarto. Spider-Man intenta rescatar a todos los que están atrapados en sus coches. Peter le dice a este niño que se ponga la máscara y que así será más fuerte. Cuando consigue rescatarlo, vemos que sube y que el niño aún lleva puesta la máscara. Pues ahora no, ya la lleva Spider-Man de nuevo. Tío, ¿no te da vergüenza robarle a un niño? El Doctor Cono recupera su forma humana, mientras permanece desnudo en las alcantarillas. Y como tiene frío, se tapa con una manta perfectamente limpia y seca que... Espera un momento, espera, espera. ¿De dónde coño la ha sacado? El Doctor Cono ha perdido el control, y es el lagarto el que lo posee. Así que busca a Peter Parker para matarlo. El lagarto lo lanza a través de la pared y Peter cae al suelo. Pero de repente aparece una banqueta que antes no estaba ahí. ¡Magia! Se escuchan sirenas de la policía y el lagarto se escapa de allí por donde vino. Pero tiene preparado un plan maléfico. Convertir a los humanos en lagartos usando uno de sus aparatos desde la torre de Oscorp. Lo que no sé es cómo vuelve a tener la bata puesta cuando hemos visto que se la dejó aquí. ¡Cosas random! Wayne está en Oscorp preparando un antídoto para inyectárselo al Doctor Connors. Entonces aparece el lagarto buscando el aparato con el que propagará a su agente químico por toda la ciudad. La chica está escondida junto al aparato y tiene las manos sobre él. Pero el lagarto la encuentra y la rubia improvisa un lanzallamas casero. ¡Pero cómo coño es posible! ¡Si antes no tenías nada en las manos! Al final, Spider-Man consigue lanzar el antídoto el cual hace efecto sobre el Doctor Connors. Y también sobre los policías que estaban infectados. Un par de dudas que tengo. ¿Por qué coño si el lagarto está calvo cuando vuelve a ser humano tiene pelo? Se supone que se transforma la piel y el cabello se le caería, ¿no? ¿O es que empiezo ya a estar yo muy obsesionado con el tema de la calvicie? La otra duda es, ¿por qué los policías no tienen el uniforme roto? Deberían haberse transformado en lagartos gigantes y tener el uniforme destrozado. El padre de Wayne muere y le hace prometer a Peter que se alejará de ella, para que no sufra y no corra peligro. Y como Peter sigue teniendo el superpoder de la continuidad, vemos que, de estar muy cerca del policía y con un brazo junto a él, pasa a estar más alejado y sin el brazo puesto. Peter no acude al funeral del padre de Wayne, y la chica le sonsaca que su padre le hizo prometer que se alejaría de ella. Pero Peter se arrepiente y parece que se la quiere zumbar. ¡Respeta el último deseo de los muertos! ¡Sinvergüenza! ¡Chupacharcos! ¡Pellizcabombillas! ¡Tragalcantarillas! ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Yason. ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? ¡Déjame en paz ya, tío pesado! ¡Pero cabrón! ¡Dame un poco de eso y que me crezca el ojo tuerto! Recordad que si os ha gustado este vídeo y queréis que mi voz esté completamente recuperada para el siguiente, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random, que es gratis. ¡Hasta luego! Vale, vale, vale. O sea, yo entiendo que el tema de los calvos están dominando, ¿no? Ya hemos visto en varias películas que los calvos, pues, poco a poco se van haciendo con el poder, que siempre son malos y tal. Claro, aquí el doctor tiene pelo, siendo bueno. Entonces pierde el pelo y se vuelve malo. Es que Hollywood está reforzando continuamente mi teoría. Madre mía, claro. Y cuando le vuelve a crecer el pelo, vuelve a ser bueno. Hostia, tío. De verdad, ¿eh? Esto hay que avisar a la NASA o algo porque de verdad me está empezando a preocupar. En fin. Bueno, al menos yo sigo teniendo pelo. De momento. ¡Gracias por ver el video!